... ¿Así ya han inaugurado ustedes la nueva temporada del carbón? Sí, un año más, ya es el 27º año que se inaugura, en principio era la semana del caracol, pero luego claro vimos que venían clientes que seguían pidiendo y entonces claro, una semana duraba dos semanas, tres semanas, un mes, y dijimos bueno, entonces vamos a llamarle la fiesta del caracol. Y entonces pues ya es la 27º semana de la fiesta del caracol, que se convierte en semanas, el mes, ¿hasta cuándo habrá el gol? 28 de abril, que el 28 de abril lo acabamos con la carrera olímpica de caracoles, con la pista de las medidas exactas, que hasta ahora teníamos la suerte de que el señor Pinet, que es de la peña de motos, pues era el que hacía la retransmisión en directo. En estos momentos el caracol número 3 está adelantando el caracol número 4, parecía de Fórmula 1 o de carrera de motos, y en cambio iban a la velocidad del caracol. Lo que pasa es que al contrario de la Fórmula 1, aquí el locutor va por delante de los participantes. Sí, va por delante. No, no, hay sponsors también, y entonces los sponsors cada uno lleva su caracol con un flip-flí, se mira que no hayan dopajes tampoco, y que hayan estado entrenando a su caracol. Eso es para la carrera, el día 28. Y mientras tanto, desde ayer empezamos, pues con, aparte de con todos los platos tradicionales de la cocina catalana, los platos de la casa, los platos casulans, pues de bacalladas, de arrosos, de las paellas, pues aparte de todos esos, pues durante estos meses, pues hacemos los caracoles de 14 maneras diferentes. Y llevan ya 90 años. Bueno, sí, 95, 95 años, de aquí 5 años sabemos el centenario, mi padre que tiene 93, que por cierto está muy bien, y sigue bajando cada mañana allí a ver cómo funciona el negocio. Con 93 años. Sí, sí, y el día que le saques eso se morirá seguro, porque es la manera de tirar adelante. Bueno, tu padre ejerce de buen catalán. Sí, sí, con la escoba, limpiando cuando ve que hay hojas delante de la entrada. A limpiar aquello. Bueno, lo que le enseña a su padre. Su restaurante, Restaurante Diagonal, se llama Diagonal, Restaurante Diagonal Cansoteras. Restaurante Diagonal Cansoteras, sí. O Cansoteras Diagonal, da lo mismo. Da lo mismo, a ver. Es Diagonal Cansoteras. Restaurante Diagonal Cansoteras, y claro, imagínate la diferencia que esto de ser restaurante es de hace unos años, porque antes, en 1915, era una fonda, una fonda porque nosotros somos más antiguos que la casa, donde está el edificio actualmente del restaurante, era una casita, y era la entrada de Barcelona. Entonces, no había ningún edificio alrededor, ningún edificio alrededor, solamente estaba la fonda, la carretera que venía, la Diagonal, que en ese momento pues habían campos de un lado y del otro, y por donde bajaban las carretas, y bajaban, digamos, pues los productos frescos que venían de este lado, del Besós y del Llobregat por el otro lado, al Borne, al Centrado, al Mercado Central, y de ahí se repartían, con las barras de hielo. ¿Y sus hijos seguirán la tradición? Porque veo que usted sí que ha seguido la de su padre, pero... Bueno, a ver, hay que, digamos, intentar, mi padre hizo todo lo posible para que nos siguiera, entonces yo creo que es una buena técnica esta, la de no intentar, digamos, meterlos demasiado, primero porque es un trabajo que te tiene que gustar mucho, porque es muy sacrificado, entonces tiene que ser algo que les salga de por sí mismos, ¿no? Si luego les hace ilusión y quieren ser tan desgraciado o tan feliz al mismo tiempo como soy yo, pues entonces es fantástico. Y si prefieren coger otro camino, el pequeño quiere ser actor, ya te lo traeré, para ver si podemos hacer algo con él. Vale, vale. Entonces, pues el pequeño desde que tiene 13 años, desde que tenía 8 años, él quiere ser actor, pues le ayudaremos a que sea actor. Que sea actor como su padre, porque usted ha sido un actor y es un actor importante dentro de la sociedad catalana. Bueno, bueno, si intenta. No, le toca representar en muchísimos sitios, luego nos contará. Sí, luego, luego, sí, sí. Que digo yo, cuando se propuso y se hizo el pedirle a la gente de La Diagonal qué querían hacer con esa gran avenida y se hizo un referéndum, y el referéndum ya ve usted cómo salió y tal, no temía que, a ver si nos van a cambiar ahora aquí el lugar. Hemos estado toda la vida aquí y ahora resulta que esto va a cambiar. Bueno, yo estaba preocupado, estaba preocupado, sobre todo porque le preguntaban a la gente, ¿no? Y eso es muy peligroso. Pues es muy peligroso porque yo considero que hay cosas que hay, igual que nadie preguntaría a la gente cómo construir un edificio, porque para eso hay arquitectos, ingenieros, ¿no? Entonces, claro, cada uno dice la suya, que está muy bien, pero yo considero que el tema de La Diagonal es un tema en donde se tiene que trabajar desde un punto de vista técnico, ¿no? Y no así a un tema popular, ¿no? Que de alguna manera, pues podía conllevar, podría conllevar, digamos, problemas, porque es muy difícil, es muy difícil cuando se hacen grandes cambios que sean a gusto de todos, ¿no? También es cierto de que, por ejemplo, en las zonas azules, en muchos municipios, en donde había comercio, al inicio de la zona azul, los comercios estaban totalmente en contra, y ahora son los comercios los que piden que hayan zonas azules. Incluso que no tengan tanto tiempo, para que haya mayor rotación. Para que haya mayor rotación, ¿no? Es decir que, bueno, las cosas van evolucionando. Nosotros seguimos allí, seguimos con nuestra cocina tradicional, del chup-chup, y de ir haciendo, pues, platos casulans, platos de la cocina tradicional catalana, que hay un montón, y que, digamos, pues tenemos la suerte de tener clientes de toda la vida, pero hay que siempre hacer promoción, porque nuestros clientes se van haciendo mayores también. Bueno, pero van enganchando con los hijos, con los nietos, generación transgeneracional. No, pero eso es muestra de que lo hacen bien, porque si no, esto no... Sí, el otro día yo tenía el caso de mi sobrino, que también se dedica a la restauración, y lleva otro tipo de restaurantes de comida japonesa, que es los udon, y me he comentado, oye, se ha abierto un restaurante, tienes que irlo a ver, etcétera, etcétera. Digo, no te preocupes. Digo, dame la dirección, que iré de aquí 10 años. Dice, hombre, de aquí 10 años, igual no está abierto. Entonces, no habrá valido la pena. Entonces, digo, claro, es que hay muchas veces que muchos establecimientos se abren, pero luego el mantenerse, el perdurar, el estar, el seguir, día tras día, eso es más difícil. En Barcelona, hablar de restauración, hay que hablar del señor Santiago Esotera, eso es por fuerza. Bueno, hablaremos también de hoteles, porque menudo imperio tiene usted montado allá. A nivel de hoteles, a ver, hay la satisfacción de que somos unas cuantas familias, familias, digamos, de la hostelería, de toda la vida, que los padres eran amigos, los abuelos también, como la familia Gaspar, la familia Gargallo, el José María del Hotel Incontinental, que es decir, en fin, una serie, Maragarriga, Maragarriga, en fin, una serie de familias, ¿no?, en las que, digamos, de toda la vida, y que seguimos manteniendo esa amistad, de esa relación entre nosotros, ¿no? Y luego vienen las grandes cadenas, ¿no? Vamos al Cargón. ¿A quién se le ocurre montar la cofradía del Cargón? Bueno, esta es la mejor, claro, es que si se llega a hacer desde un despacho de marketing, no sale. Estos son de esas cosas que salen espontáneas. Y es un grupo de igualadins, encabezados por el doctor Puchbert, en donde está Joaquín Alemán y la Joy, y otras personalidades, que en un momento determinado se reúnen entre ellos y nos piden, como, digamos, nosotros teníamos, pues, un cocinero de origen de Lérida, de cocina de Lérida, pues nos piden, vosotros nos podríeu hacer unos cargols, a la llauna hay unos cargols, a musalina, unos tipos de cargols, y tal, bueno, pues, escolta, el dilluns vendremos para menjar cargols, bueno, seremos 20 y pico, bueno. Entonces se reunieron, unas fotos y tal, y entre ellos estaba Jean-Paul Soule, del periódico. En aquella época, no como ahora, digamos, había aún el periodismo, el periodismo, digamos, de sociedad, pero que no era, digamos, público. Y Jean-Paul Soule era un hombre muy querido. Muy querido por todo el mundo, y de ahí que dentro de la fiesta de Caracol siempre tenemos un recuerdo, y ahí siempre el premio Paul Soule a la pluma, a un periodista, ¿no?, que en este caso, este año ha sido Olga Viza. Pues, bueno, pues entonces, Paul Soule, al día siguiente, como le tocaba escribir, pues, de una manera puso, se ha iniciado la semana de los caracoles en Can Soteras, en donde ayer el doctor Puigbert, le sirvió de introducción para, pues, poner, pues, el doctor Puigbert y etc., y puso que se había empezado la semana de los caracoles en el diagonal. Se ve que alguien lo leyó, y el día siguiente, martes, vienen los señores, entran por la puerta, oiga, que ha empezado la semana de los caracoles, aquí, pues, una mesa, queremos caracoles, habían sobrado unos cuantos del día anterior, les servimos, y oiga, pues, otra mesa, bueno, hasta que se acabaron, dijimos, ostras, a ver, esto hay que ver, rápidamente llamamos, pedimos más caracoles para el día siguiente, y nos dimos cuenta de que, sin querer, pues, se había generado una tendencia de venir a comer caracoles, y que, como estaban buenos, pues, repetían, se lo comentaban a la gente, y además es un tipo de plato que, normalmente, para degustar así 14 tipos de caracoles, lo bueno es venir 5 o 6, de ese modo, pues, puedes pedir diferentes raciones. Lo que vamos a hacer ahora también, porque me doy cuenta que muchas veces es difícil encontrarse 5 o 6, es hacer para dos, y ponerles, hacerles un menú degustación de caracoles. Unos poquitos de cada estilo. De cada estilo, porque si no, claro, puedes probar, pues, si los platos son grandes, dos, tres tipos, pero no puedes probar 5 o 6, ¿no? Eso lo vamos a poner en marcha ahora. Eso vino a demostrar también que no está todo inventado, que hay que darle bordas a la perola, y donde no te das cuenta, resulta que sale una cosita que me gusta. Y el objetivo de la cofradía, ¿cuál es? ¿Hacéis algún tipo de acto más, o nada más que reunirse a la mesa y comérselos caracoles? No te creas, nosotros nos reunimos a partir de la semana que viene para estar ya organizando el febrero, el primer lunes de febrero del 2012. A partir de la semana que viene ya vamos a pensar en el año que viene, porque es una fiesta desorganizada con mucha organización, y con mucho trabajo detrás, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues tenemos la suerte de que hay los cofrares, pero llega un momento de que ha habido, digamos, tal tendencia a la fiesta en donde se intermezclan lo que es la gente de la prensa, con los actores, con gente del deporte, con gente, digamos, del teatro, que, claro, es un lugar de encuentro en donde todo el mundo aprovecha, todo el mundo, ¿no?, pues para poder, digamos, pues comunicarse, oye, a ver si venís a ver la obra de teatro, a ver si lo otro, en fin, con lo cual ellos se lo pasan bien, que es lo más importante, este año teníamos de cofradía de honor a Luis del Olmo, y Luis es un señor muy serio, y entonces yo, pues claro, estaba preocupado, digo, Luis, ¿se ha pasado bien? Muy bien. A Mónica Randa le pregunté lo mismo, dice, ha estado fantástico y tal, la Olga Viza también, y también Mireia Belmonte, ¿no?, digamos, en sí, que eran las, la Cargolina 2, ¿no?, y Sima, que era pequeñita, que era Pubilla, hija de Eusebio Sacristán, pues también se le pasó muy bien, y además le dije, di dos palabras, y a verás, y haz como hizo mi hija el día que le hicimos Pubilla, y dijeron, di dos palabras, y digo, y tú dices, muchas gracias, y entonces lo hizo, dice, muchas gracias, y digo, ve, ya está, perfecto. Bueno, y tiene, el Cargol, ¿tiene algún santo? ¿No tiene el día de su santo el Cargol? Yo tenemos Santa Marta, que es la patrona de la hostelería, eso sí, el 29 de julio. Pero el Cargol no la dirige. Y si te fijas, todos los hoteleros, nuestra primera hija, se llama Marta, Juan Gaspar, su hija Marta, yo mi hija, Marta, que es mi hija... ¿Para hacer honor a la patrona? Para hacer honor a la patrona, y más porque yo estoy de Pro-Homan Cup, de la cofraría de Santa Marta, y Juan está de Según Pro-Homan Cup. Lo que no sabemos todavía es, ¿Santa Marta tiene tren o solamente tiene tranvía? No, ni tren ni tranvía. No tiene ni tren ni tranvía. Marta lo que tiene es un puchero, y es la que, digamos, se encargaba de dar de comer a Jesús, y mientras María estaba, era la contemplativa. Y bueno, ya lo pone, ¿no? Que era la que trabajaba, la que limpiaba, la que recogía. Por eso es nuestra santa, porque es la que nos toca currar. Lo que no sabemos si en aquello tiempo lo pasaban también comiendo cargos, o en aquella época... Bueno, yo creo que... Sí, yo creo que... Bueno, se comían... Bueno, a ver, un poco al origen de lo que vamos, muchas veces. ¿Qué estamos intentando desde hace un tiempo? Intentar buscar la gastronomía de los alrededores próximos. Quiero decir, tenemos los espárragos de Gabá, lo que pasa es que se pierde el tema. Tenemos el pollo de pata hablaba, que es único, del Prat. Entonces, todos esos platos, nosotros en los hoteles intentamos aprovechar todo lo que es el producto autóctono de la zona, igual que los vinos del Garraf. Sí, sí, entonces está muy bien. A ver si se atreve a recitarnos un poquito el himno de... Uy, no, no, yo para que no soy fatal, ¿no? No, no, no. ¿Y ni dicho, un poco? No, no, no. El de la Cargol... No, 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 ni leyéndomelo. Ni leyéndolo, bueno, bueno. Me da mucha vergüenza. ¿Y a la mujer del Cargol cómo le llaman? A la mujer del Cargol... Es que es hermafrodita. ¿Afrodita se llama? Es hermafrodita el Caracol. Ah, hermafrodita. Lo único que sí que realiza el sexo durante 36 horas seguidas. Así que si alguno le dicen Cargol, bueno, que no se ofenda del todo, si no es por los cuernos. Claro, bueno. Si es por los cuernos, sí que hay que enfadarse. El que debe... Pero si no es por los cuernos... Claro, no tiene por qué. Entonces puede pensar que es por lo otro. Pero el decálogo de la cofradía sí que se lo sabe. El decálogo... Me vas a poner en un compromiso. Es que yo lo recito una vez cada 27. Te lo cojo y te lo... Ese sí que lo sabemos. Ese sí que... ¿Cuál es la diferencia entre el cofrade puro y duro y el cofrade de honor? Que digamos, cada año hacemos un cofrade de honor, que es la persona que antes era el pregonero. Lo que pasa es que el pregonero da la impresión que es un balcón, que te pones en un balcón a dar un pregón. Y entonces eso no. Entonces hay gente que le da apuro y dice, no, yo es que yo... ¿Y qué voy a explicar yo del caracol? Que fue muy bueno fue José María García con el tema del pregón. Dice, cuando me llamaron y me dijeron que iba a tener que hablar del caracol, pensé, ¿qué tiene que ver el caracol con el deporte? ¿Qué tiene que ver con la gente? Dice, pero me di cuenta de qué. ¿Cuánta gente rastrera hay que se mueve por el mundo? ¿Cuánta gente hay con cuernos que van con la casa de un lado al otro? Por tanto, encontré muchas apariencias entre lo que es un caracol y mucha gente de los que se dedica al deporte. Y salió de maravilla. Sí, sí. Entonces, bueno, hay el cambio. Solo hay un cofrade de honor al año, por tanto, solo hay 27 cofrades de honor y luego hay los cofrades. ¿Y cuál ha sido el cofrade que mejor ha hecho o que ha llevado a gala ese galardón, ese título? Yo creo que, yo no, yo, 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 yo es que, claro, cada año, cada año ha sido, ha sido, pues, espectacular, porque cada año hemos sido, pues, siempre con muchos nervios, siempre con la preocupación de a ver que si lloverá, no lloverá, porque, claro, la ubicación de la gente, hay un montón de medios de prensa hoy por hoy, más los medios locales, más las televisiones locales, claro, antes había Televisión Española y TV3, ahora hay un montón de teles con buenos programas, como el tuyo, y que hacen que, claro, sea más complicado el poder ubicar a todo el mundo, ¿no? Bueno, y entre los seleccionados hay gente del deporte. ¿Has visto que bien me ha salido, eh? No, no, bien, ya te la sabes larga, propio, lógico. Me digo, entre los seleccionados cada año tenéis gente del deporte, de políticos, gente de la copla. Políticos no, nunca. No, a los políticos no le decís... Políticos nunca, nunca, hemos tenido, a ver, hemos tenido... Que se vayan con la música a otro lado. No, no, quiero decir, no, estamos encantados de que nos acompañen a la fiesta. Lo que sucede es que no es una fiesta en la cual, digamos, en sí, obviamente, pues, el alcalde se le invita como alcalde de la ciudad y delega, pues, normalmente, pues, en la representante, en la representante con Cati Carreras, que se lo ha pasado, y nos lo hemos pasado bomba en todas las fiestas, nuestra regidora del barrio, que era Joana Ortega, que da la casualidad, que ahora es la vicepresidenta del gobierno, y que me hizo muchísima ilusión el hecho de que estuviera con nosotros. ¿Por qué? Porque hay veces que una persona, cuando llega a este cargo, como tiene ella, y más en estos momentos en donde llega, con la situación en la que estamos, pues, tiene un montón de trabajo por delante, ¿no? Y el hecho de que, pues, tuviera ese rato para poder estar con nosotros, pues, me hizo muchísima ilusión que no se olvidara de la fiesta del caracol, en donde ella sí que había venido durante años y años, pero no con un cargo político, sino, pues, hecho por amistad y relación, ¿no? Eso es importante. Eso es un gesto que le honora también a ella. Que le honora muchísimo, y aparte, digamos, que me estuvimos hablando y me comentó que está en el momento para escuchar, y para, entonces, escuchando a la gente, intentar resolver los problemas, y eso yo creo que es importante. ¿Cuál es el perfil del cliente en el restaurante Diagonal Canso Terras? Pues, es variopinto, es variopinto porque, claro, tenemos la suerte de que al tener espacio, al tener diferentes salones y salas y tal, eso nos permite tener, por una parte, lo que sería el restaurante tradicional, y por otra parte, al tener siete salones pequeñitos, nos permite el hecho de poder tener grupos, grupos de gente que se reúnen, tenemos el Arca de Noé, que se hace 50 y pico de años, que se reúnen mensualmente en casa, y por tanto, en vez de la cena, le llaman el pienso, porque son animales, o con nombre de animal, o le ponen nombre de animal, que la anécdota fue cuando nombraron a Ascual Maragay. Entonces, para antes, primero solamente podía ser gente, esto lo hizo Rusiñol en su día, y entonces tenía que ser gente con nombre de animal, o con algo que tuviera que ver, una hoz, el señor hoz, algo que tuviera que ver, Molinero, también, con lo que serían los animales. Luego, entonces, para alargarlo, dijeron, bueno, o una persona que haga una animalada. Y entonces, en el caso, cuando... Y entramos más, era más amplio. Entonces, cuando decía, es más amplio, entonces tenía que hacer una animalada para poder entrar. Entonces, cuando nombraron a Ascual Maragay, bueno, esto no hace falta que haga ninguna animalada, que ya ha habido bastante, en broma, que fue, digamos, el tema de decir que no hacía falta hacer la animalada. Entonces, hay así la posibilidad de hacer, pues eso, mesas de 25, de 30, ¿no?, que están separadas, que tienen, pues, su rincón para poder estar juntos. Por tanto, desde jueces que, en un momento determinado, pues, quieren reunirse para hablar de sus cosas, o, digamos, grupos de amigos que se encuentran después de 15 años. Es decir, por tanto, desde los más jóvenes hasta los mayores de toda la vida, que vienen los domingos acompañados de los hijos, de los nietos y de los bisnietas. Entonces, eso es porque ustedes han sabido irse adaptando en la medida que han ido pasando los tiempos. Bueno, es que no hay otro remedio, ¿eh? Claro. Es que no hay otro remedio, porque... Sería quedarse anclado en el pasado. Sí, te quedas anclado en el pasado. Nosotros antes, en bodas y banquetes, era lo fuerte. Ahora, pues, nos dedicamos más a la restauración y a hacer mesa a mesa. Bueno. El pasado día 7 celebraron ustedes su fiesta, la fiesta del carbón, ¿de ese año? ¿Ha quedado con ganas para volverlo a repetir el año que viene? Sí, hombre, después de 27 ya la 20 de la noche. Hombre, sí, ha ido fantástico. Es decir, ha estado muy bien. Sobre todo porque lo importante es que la gente que viene se lo pase bien. Entonces, y el único problema que tenemos, que era el que comentábamos luego, pasada la fiesta por la tarde, es decir, oye, que los cofrares que han estado se lo han pasado bien. Y que quieren venir el año que viene. Entonces, claro, si vamos haciendo cofrares y todos quieren venir, al final tendremos un problema de aforo. Pero ese problema lo resolveremos. Es decir, seguro que podremos seguir montándola y al final se vuelve una fiesta social, ciudadana y que sirve al mismo tiempo para hacer llegar a los medios que el restaurante Diagonal, después de 95 años, sigue ahí. Bueno, y tanto, tanto trabajo, tanto ponerle horas, tanto hacer, y ahora ampliando y tal, ¿no tiene miedo que sus hijos un día le echen en cara? Papá, ¿no nos has visto crecer? No, a ver, te lo explico. Yo, digamos, hace unos 10 años, más o menos, decidí que ser jefe tenía que tener alguna ventaja. Y entonces... Explíquemela, porque esta sí que no la conozco. Esta debe ser buena. Sí, yo dije, tiene que tener alguna ventaja, porque trabajo más que nadie y encima sufro más que nadie y, aparte, no disfruto. No disfruto de mi trabajo, pero no puedo disfrutar. Porque si estás todo el rato trabajando, no tienes otra cosa. Entonces, de lunes a viernes, pues yo me dedico a lo que sea, a las horas que haga falta el trabajo y el viernes, digamos, ya, digamos, ya mi agenda desaparece, a menos que haya en mayo cuando hay trabajo, temas puntuales o etcétera, pero normalmente, siempre que puedo, los sábados y domingos los dedico, pues, a mi mujer y a la familia. Bueno, ¿y qué otras cosas tiene...? Es el lujo, entre comillas, que me he dado, digamos, después de muchos años. ¿Y qué otros establecimientos tiene, además, del restaurante? Bueno, digamos, los hoteles. Los hoteles, el gran hotel de Don Jaime en Castelldefels, que tiene su palacio de congresos con 220 habitaciones, aprovecho, 20 salas de reuniones, el ciudad de Castelldefels, el hotel Playa de Fels frente al mar, es decir, que si uno se tira de la habitación cae encima de la arena, es decir, que no intenten venir allí a suicidarse porque se cae, digamos, y no se hace daño porque está en la propia arena, en la propia playa, con piscina, el hotel Bel Air, con su restaurante, digamos, de cocina de autor, con unas vidrieras que estás viendo, además, el nuevo paseo peatonal que tenemos en Castelldefels, que más o menos ha pasado lo mismo que con el cinturón litoral, que cuando se inauguró ya quedó estrecho, pues eso nos ha pasado lo mismo en el paseo peatonal de Castelldefels, pero bueno, al menos, tenemos un paseo peatonal muy bonito, lástima que le falta un metro, pero bueno, porque, claro, para circular por allí, la gente andando, las bicicletas... y los carritos, pues claro, llega un momento que puede haber algún atercado, hay que poner horarios para que puedan circular unos otros, ¿no? Pero en fin, al menos sí que hay un paseo que hace los seis kilómetros de costa que tenemos en Castelldefels, y en estos momentos, pues claro, Castelldefels, he tenido dos, cuatro hoteles allí, y con el Palacio de Congresos hace de que sea un lugar, pues, cerca del aeropuerto, el aeropuerto, como yo no podía acercar el hotel al aeropuerto, el aeropuerto me lo ha acercado al hotel, con lo cual... Es verdad, se ha ido para allá un poco. Se ha ido para allá, con lo cual, ahora, digamos, sin ningún semáforo, pues si alguien tiene que montar una reunión y tienen que venir de diferentes puntos, sin ningún semáforo, llegan al hotel, y si quieren luego visitar la ciudad de Barcelona, que está muy bien y está muy bonita, pues nada, en 25 minutos están en la ciudad de Barcelona, y así los tienes separados, aislados, y concentrados para el trabajo. Y con vistas al mar. ¿Cuánta gente trabaja en su grupo? Nosotros tenemos otra parte, otra zona, otra área, que es la área de colectividades, en donde damos, digamos, el servicio de restauración de bar y cafetería de las universidades y de empresas. Entonces, esa es una área, digamos, diferente, que no es tan al público, ¿no? Es, bueno, en la zona universitaria, pues las Pompeu Fabra, entonces, pues todo lo que son los bares y cafeterías, lo que es en la física y química en la UB, en la UPC, en Tarragona, en la Rubia Vigili, en Lérida, y entonces, pues bueno, todos esos también, digamos, son empresarios, aproximadamente unos 400. ¿Y sigue creciendo? Pues seguimos creciendo, sí, porque es que si no creces, no existe el quedar separado. ¿O para adelante? O para adelante o te vas abajo. Entonces, pero hay que crecer, hay que crecer con criterio, digamos, hay que crecer disfrutando. Entonces, como es una empresa familiar, el nuestro, yo, nuestro crecimiento, tiene que ser un crecimiento, es como aquel que si te ponen langosta, ¿no? Y te hacen comer langosta, cada día acabarás, por mucho que te guste la langosta, pues acabarías harto, ¿no? Pues eso es lo mismo, hay que tener un crecimiento, nosotros tenemos un crecimiento, dos establecimientos por año, entonces nos permite, dentro del mercado, seleccionar. Y entonces podemos escoger, hacia dónde queremos ir. Y de ese modo podemos escoger, hombre, no te digas, poder escoger al cliente, que le vamos a servir, pero si un cliente, en un momento determinado, por precio, decide, que prefiere otra empresa más barata, pues nos vamos, no hay ningún problema, pero significa que no valora el servicio que le damos. Porque la calidad es la calidad, el servicio es el que es y... Por ejemplo, llevamos el centro de control aéreo, hemos sido la empresa más líder, que ha estado más años, desde que el centro de control aéreo existe, duraban un año, un año y medio, máximo dos años, y nosotros llevamos 12 años, atendiendo el servicio del centro de control, que son una gente, pues un colectivo, digamos, complejo, y que evidentemente, pues bueno, pues que quieren calidad, que tienen mucha presión, y pues bueno, pues el rato, el momento de la comida, es un momento, igual que en las reuniones y en las convenciones, es un momento de que, es la gran diferencia que nosotros podemos ofrecer, yo siempre digo que yo soy primero restaurador, y después hotelero, ¿por qué? Porque al hotelero no le gusta la restauración, y a mí es donde yo disfruto. La gran diferencia que puede haber en una reunión, en una convención que tú organizes, tú das por hecho que las habitaciones, si es en verano, estarán el aire acondicionado y irá bien, das por hecho que las camas sean confortables, das por hecho que el estará limpio, que el cuarto de baño estará bien, que saldrá agua caliente, agua fría, y que las salas estarán correctas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo te puedo dar, en referencia a otro hotel de Barcelona? Pues está el tema de la gastronomía, que es la satisfacción del estómago, de ahí viene el nombre restaurateur, es restaurador de estómagos, que viene de un señor francés, de 1700 y algo, que inventó el nombre de restaurateur. Pero usted es muy joven, ¿todavía de dónde saca la fuerza para tener inquietudes, para tener ilusiones, para seguir creciendo? Bueno, no, pues por el equipo también, porque a ver, uno no es uno solo, uno es uno y su equipo, y entonces, pues quieras o no, también te motivan a seguir adelante, ¿no? Y eso es importante, porque si no tienes equipo, tampoco no puedes, tú solo es imposible. Y en el tema de la restauración, ¿cómo veía Barcelona? ¿Hubo una iniciativa de unos cuantos... Uf, está complicado, está la cosa complicadilla, a ver, yo, digamos, llevo el programa de restauración dentro del turismo de Barcelona, en estos momentos estamos con el tema del BOU, que es el Barcelona Opportunity Week, en donde la gente tiene la posibilidad... que está siendo también un buen invento, ¿no? Un exitazo, sí, hay que darle bortas a la perola para hacer cosas. Sí, este fue, este es un éxito, que reconocer que existe en otras ciudades de Europa, que es lo único que digamos en sí, el tema del nombre sí que queda bien, porque BOU sería, digamos, el nudo, y, pues bueno, es una manera de atar el nudo, y bajar los precios, tanto de los hoteles, en donde ha habido una aceptación muy buena por todos los hoteles, se han dicho, ahí en mes de febrero, venga, pues 50% de descuento durante, durante estos, estas, no durante GSM, evidentemente, durante la feria del móvil, pero en los días anteriores, y en donde los restauradores también han dicho, venga, pues hacemos unos menús especiales, y muchos restaurantes de una Estella Michelin, o restaurantes de un cierto precio, que de 100 euros, o 120 euros por comensal, que mucha gente le gustaría ir y no puede, pues estos días, digamos, pues han puesto unos menús, y han dicho, se han adaptado para poder hacer, pues a, a 40 euros, a mitad de precio. Y eso hace que esté funcionando más. Bueno, es una manera de promocionarse también, y de, y de tirar adelante, no obstante, hay que reconocer de que la, el sector de la restauración, recibe la crisis de una manera muy dura, ya no te digo el tema del tabaco, que también sería otro tema, otra polémica importante, ¿no? Porque, hemos sido, yo creo, pasamos de un extremo al otro, ¿no? Pasamos, en Francia, por ejemplo, hay una, entras por internet, y hay más de 100 restaurantes en donde puedes fumar, siguiendo las, unas normas, ¿no? En unas salas determinadas, en donde el personal no entra, en donde hay una cafetera, y hay un bar, una barra libre de, 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 es el service, entonces tú te sirves, y luego le dices, al momento de salir, vas a caja, y dices, mire, me he tomado un curvasillo, me he tomado, o me he tomado tal, o me he tomado lo que sea, un café, y puedes, digamos, de alguna manera compaginar, ¿no? En el comedor no, pero luego tienes un rincón para poder fumar, es decir, bueno, una alternativa, y es que aquí ha sido de pasar de 0 a 100, ¿no? De borracho o no probarlo. Y claro, entonces eso supone, pues, una alteración de los hábitos, ¿no? Y bueno, por eso se está intentando, pues, buscar la manera de poder conseguir, que reflexione, digamos, el gobierno central, para buscar esa alternativa, porque en sí existe, el fumador existe, ahora es al revés, ahora se puede vender en cualquier sitio tabaco, lo que no se puede fumar es en ningún sitio, es un poco, es un poco... Y menos mal, que a ninguno se le ha ocurrido, que la contaminación que estamos padeciendo estos días, es debido a que los fumadores salen a la calle. No creo que... Es que tampoco... Porque entonces sería ya... No es ni por eso, ni por los 80 kilómetros por hora tampoco. Ni por los 80 kilómetros por hora. Es por otros motivos, más bien de industriales, y que luego, al fin y al cabo, luego desaparecen y vienen. Acordémonos que hablábamos de la sequía, que estábamos a punto, desesperados, que el pobre hombre que compró el tubo, que le hicieron la concesión, que yo no lo conozco, que conste, que tenía el tubo ya comprado, para poner el tubo hasta Tarragona, con los problemas que había, y etcétera, de repente se pone a llover, se para la obra, pero hay que tener más previsión, que es decir, no sé si se necesita o no el tubo, no sé si se necesita o no, pero que los cambios climáticos existen, y no creo que sean... Es muy difícil, yo creo, que haya alguien que pueda sentenciar, ¿no? Lo que hay que hacer, sitios donde almacenar, reservas, para cuando llueve recogerla. Sí, sí, tenemos unos almacenes debajo de Barcelona inmensos, ¿eh? ¿De agua? ¿Y los jóvenes, señor Sotera, se apuntan al tema... ¿Los Nini? Los Nini, trabajo, sí, sí, los jóvenes, ¿se apuntan por esto? ¿Tenemos garantizados que tendremos buenos restauradores mañana? A ver, la restauración, la restauración, por desgracia, creo, que va a sufrir durante, en el tiempo, lo siguiente, va a quedar el restaurante, el restaurante pequeño, en donde está el marido, la mujer, o la pareja, o los socios, o los dos socios, uno en la cocina, si montamos un restaurante tú y yo, yo en la cocina, tú en la sala, triunfamos seguro, sacaremos un sueldo, y llenaremos el establecimiento, punto, pero no podemos ir a más allá, que montamos un segundo restaurante, fracasamos, ese restaurante así, yo creo que tiene futuro, pero el restaurante en donde hay un primero de cocina, un segundo, un tercero, el salsero, el trevetier, ese tipo de restauración, así, el primer metro, el segundo metro, el tercer metro, ayudante, subcabarero, eso ya no existe, pero es decir, esa estructura así media, esta desaparecerá, a menos que sean lugares muy puntuales, en donde haya mucho tráfico de turismo, y quedará entonces lo que es el casual food, o el fast food, que sería digamos, la comida rápida de rotación, sea pues mejor o peor de calidad, esos serán los dos puntos que quedan, los entremedios, yo creo que van a desaparecer. ¿Y usted se siente reconocido en su trabajo? Por mi madre, muchísimo, dice que soy la séptima maravilla del mundo. Por los demás no. Bueno, mi padre me dice que puedo mejorar, es que le cuesta mucho, reconocerlo, pero bueno, ya va bien, así hacemos la balanza. Ya, ya. ¿Y se siente profeta en su tierra? Yo digamos, tengo la... No me dé la vuelta otra vez, no me dé más vuelta. Yo profeta no, yo me siento, digamos, que, pues bueno, si consigo, digamos, que, yo considero que si me escuchan, y de lo que diga, hay alguna cosa que sirva para poder mejorar, y la tienen en cuenta, pues fantástico, y si no, pues será que no era buena idea. Lo digo porque últimamente hay algunos cocineros de moda, estos alitistas, que salen en todos los programas, muy mediáticos y tal, en cambio hay una persona como usted, que se lo está currando, que está trabajando y tal, y a lo mejor, no le reconocen toda esa valía. Yo creo que usted en el tiempo ha demostrado, durante muchísimos años, que... No, no, yo sí, yo estoy muy satisfecho, porque primero tiene uno que estar contento de sí mismo, del trabajo realizado, porque si uno mismo no está contento de su trabajo, hay que ser crítico también consigo mismo, que conste que Ferran Adrià, su primer sitio donde empezó a trabajar fue en casa, en el Hotel Playa Fells, y hablando con él, él siempre me dice, dice, yo el nombre de Castel de Fells, es el nombre que más he repetido en mi vida, porque claro, típica pregunta que le hacen a Ferran Adrià, en Japón, en Nueva York, donde sea, oiga, usted, ¿dónde empezó? Yo empecé en el Hotel Playa Fells, en Castel de Fells, porque mi padre tal, me quería ir a Ibiza, bueno, entonces, explica la historia, y entonces empezó con el jefe de cocina, con Moy, y en el DVDs que ha sacado ahora, de toda la historia del Bulle, y etc., pues aparecen las fotografías, y la nómina, ¿no?, de Perolero, de fregador, de Ferran Adrià, ¿no? Le ha quedado, eso del Perolero, le ha quedado de maravilla, bueno, es como le llamamos entre nosotras, al Limpiaperolas, ¿no?, Perolero o fregador. Y en el tema de la crisis, ¿usted ve signos de recuperación ya, o no los ve todavía? Bueno, pues, no sé, signos de recuperación, de la crisis, bueno, yo espero que, ahora, durante este año, vamos a ver un poquito, durante el año 2011, esperemos que, para que vayamos bien, todos tenemos una hipoteca, yo tengo una hipoteca, tú tienes hipoteca, ¿no? ¿Quién no tiene hipoteca? Entonces, estamos de acuerdo, todo el mundo tenemos hipoteca, entonces, hay un problema, los bancos no tienen dinero, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rezar todos, para que los bancos tengan mucho dinero, si los bancos tienen mucho dinero, a lo mejor nos dejan algo de dinero, entonces, durante el 2011, a ver si se arregla ya, el problema de los bancos, sea como sea, porque, mientras no se arregle, el problema de los bancos, los demás vamos arrastrados, porque, claro, es muy penoso, de que puedan haber gente, con iniciativas, con ganas de hacer alguna cosa y tal, y se encuentre con que, no basta, ni el aval del padre, de la madre, del tío, de la tía, porque cada vez, te piden más cosas, ¿no? Es decir, entre el extremo, de que hace cuatro días, te daban el 110%, de la hipoteca, es decir, te daban hasta la hipoteca, de la casa, del coche, y de los muebles, pasas de un extremo, en donde te lo daban todo, que ahora te piden, solamente el 60% y avalado, entonces, claro, eso no cuadra, entonces, ni tanto, ni tampoco, entonces, a ver si, se cuadra el tema de los bancos, se resuelve ese problema, y a partir de ahí, y a partir de ahí, entonces, tendremos mayor tranquilidad, y tendremos la posibilidad, los empresarios, de poder ir al banco, sin que se esconda el director, que consta, y que yo tengo mucha suerte, ya ves, esta corbata es del Banco de Santander, así que, yo te explicaré, yo te explicaré, claro, es que tengo dos temas, con el señor Botín, uno, que tiene un convenio con mi abuelo, el convenio con mi abuelo, fue, porque la agencia número uno, del Banco de Santander, de Barcelona, está, en la esquina, de Diagonal Canzoteras, entonces, es la primera agencia, que el señor Botín, tuvo en Barcelona, entonces, tuvo un convenio con mi abuelo, que era, que el señor Botín, nunca serviría comidas, y mi abuelo, nunca prestaría dinero, y entonces, así, cuando alguien le venía a pedir dinero, decía, mira, es que tengo un problema, que tengo un convenio con el de al lado, que él no dará de comer, y yo no prestaré dinero, esa es una, y la otra es, que claro, nosotros somos el cliente número uno, del Banco de Santander, en Barcelona, lástima que no es en dinero, sino en la antigüedad de cuenta, mi padre tiene la cuenta 17, de la agencia número uno, entonces, pues bueno, yo tengo que decir, que el Banco de Santander, dentro de lo que cabe, pues siempre ha tenido, pues un detalle hacia nosotros, pero aún así, si continúan, siendo, continúan siendo una situación, yo no le voy a pedir nada, no le voy a pedir nada, tampoco, no me argumente tanto, te digo, como comercial, si necesitas alguna cosa en Santander, tú me lo dices, y yo la presento, en el tema, señor Soterra, en el tema del negocio, yo creo que lo más importante, es la ilusión, con la que se le ponga, sobre todo ahora, y tenemos unos mandatarios, que parece que los han hecho, como para que no la quiten, hay muchas veces, que hay demasiadas trabas, se hablaba siempre, de la guicheta única, y es cierto, que dependiendo, dependiendo, de los municipios, dependiendo, pero sí que es cierto, de que no hay muchas facilidades, entonces, en estos momentos, por un lado, la dificultad compleja, en el tema del crédito, por el otro lado, la dificultad compleja, de los trámites burocráticos, a veces, claro, todo eso, ayuda a poco, entonces, la gente, pues quieras o no, pues, porque, si te fijas, yo el otro día, que estaba mirando, iba por la calle, y veía un montón de locales, en alquiler, y como estaba buscando, yo buscando un local, para montar una historia, pues bueno, iba llamando, los precios que hay hoy por hoy, de alquiler, de locales, están muy bien, es decir, con una idea, que alguien tenga una idea, y un poco de iniciativa, y tal, el alquiler, está muy bien, en calles céntricas, y puede funcionar el negocio, ¿qué sucede? Que claro, esa persona, pues no le dejarán el dinero, porque no le dejarán el dinero, por un lado, y luego, la burocracia, o la burrocracia, hace que muchas veces, por el camino, diga, oye, ¿sabes qué? Me quedo donde estoy, cobro cada mes, y que lo monte otro. Claro. ¿Y usted, ¿cuándo hace que no venía para Santa Coloma? Pues yo, hace mucho tiempo. La verdad es que yo estoy, es que yo estoy, de la otra cantó, ¿eh? Ya, pero no le han preso, la cartera, ni res, no, no, yo he deixat el cotxe aquí davant, espero que el tinguis ben controlat. No, i se'l trobarà segurament. Ha sortit una cosa, i Santa Coloma, que no té cap ni un hotel, vostè no s'ha plantejat la possibilitat d'obrir un hotel a Santa Coloma? O és que ho faci la competència de l'altre cantó del Besòs i del Llobregat. Alguna cosa ho hauríem de fer, perquè Santa Coloma l'hem de posar en el mapa entre tots. Bueno, pues ho podem estudiar, ho podem estudiar, segur que hi ha marcat per un tip, una tipologia d'hotel, o segur diguessin que per la zona, tota la zona que vaig i vist, diguessin, s'ha canviat molt, eh? Santa Coloma. Però al Castelldefel li heu donat morta vida, i aquí a Santa Coloma, jo m'imagino l'hotel d'On Jaime, aquí al costat de Singarling, aquesta muntanya, igual que el que tenia l'hotel d'On Jaume, té una torre d'aguita del 1505, del 1550. Tenim el poblat ibèric, molt antic, i fer un hotel, i posar platges ibèrics, i menjar ibèrics, el jamol, el jamol per exemple, i si també estaria... I li agrairà un cuchillo. De pinc? Bueno, ell parlaria mal, Enrique Tomás. Enrique Tomás. Bueno, senyor Sotteras, segurament que quan venia cap a Santa Coloma, l'he pensat el justo, em preguntarà això, no sé què, que no li he preguntat, que potser sí que li he estic contat de preguntar, però, vostè ara té l'oportunitat de dir tot allò que jo no li he preguntat, i el que vulgui aquí, té la seva càmera, jo li agraeixo moltíssim que hagi fet un furadet a la seva agenda i ha estat amb nosaltres aquesta nit. Bon nit. Gràcies. Al contrari, just al revés. Tot al contrari, per mi és una satisfacció el vindre, a part que com m'has dit que puc vindre quan vulgui, potser em trobes aquí cada setmana. No. Re, doncs comentar que per mi és una satisfacció l'haver fet aquesta 27a festa del Cargol, no oblidar-me que el president de la festa és en Josep Mussons, amb en Joan Rovira, amb el Moïsé Rodríguez de Televisió Espanyola, amb la Cristina Cubero, amb el Joan Armangol, vull dir que hi ha tot un equip de gent, Josep Canals, tot un equip de gent que està, diguéssim, en aquesta organització de la festa del Cargol, que són ells, diguéssim, la peça clau i que jo soc, a fi de la cap, l'anfitrió i el que està en los fogones, en els focs, fent els cargols. Això és la part important. I a la part dels hotels, a qualsevol empresa que vulgui, que sàpiga que de l'altre cantó hi ha l'hotel Gran Hotel de Don Jaume amb el seu palau de congressos per més de 350 persones, jo he de vendre'n i que ens farà molta il·lusió que directament demanin per mi perquè és una empresa familiar i que jo els atendré per la seva reunió, convenció, banqueta, boda, comunió, el que vulguin. I moltes gràcies, Gusto Bolinero, per haver-me convidat. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,